hola hola buenas tardes mi gente linda como están quiero decirle en este momento lo que a mí me parecería interesante que ustedes deberían de conocer y por qué debería interesarte sumarte a este mundo de las bienes raíces y sobre todo con keller williams como empresa que te respalde primero keller williams es una empresa con presencia mundial lo cual te permitiría poder realizar negocio en los 52 países donde está y se traduce a que tus propiedades las van a conocer aproximadamente 180 mil agentes alrededor del mundo segundo keller williams te brinda una constante capacitación para que estés al tanto de todo lo necesario y requerido para que tengas un negocio productivo y rentable en este mundo de las bienes raíces tercero keller williams a diferencia de las otras agencias maneja todo con un nivel de especificidad bien detallado con la estadística de cómo se está comportando el mercado en todos los departamentos del país donde estamos operando cuarto contamos con un equipo de de liderazgo y de apoyo que no tiene igual ellos van a estar al tanto de ayudarte desde la hasta la zeta para que tu negocio sea el más exitoso del mundo quinto es la agencia que hoy por hoy tiene más agentes asociados a ella que aproximadamente son más de 100 agentes esto va a hacer que los posibles negocios que vos vayas a realizar sean en un ambiente cordial de profesionalismo de excelente forma de ética y de trabajo para que tus negocios como nosotros decimos acá sean de ganar ganar sexto vas a poder tener un negocio donde las comisiones van a ser súper atractivas cuando ya te haya especializado en el área que te querrás especializar sea en renta sea en venta sea en compra pero todo eso lo vas a ir viendo en el camino y vas a tener el apoyo como te decía antes de todos los agentes que formamos parte de kwe y el equipo de liderazgo además vas a poder formar equipos debajo de tu persona que casi mismo es parecido al concepto de las redes de mercadeo o sea que vos vas a poder el día de mañana contarle a otra persona así como lo estoy haciendo yo con ustedes de decirle que aprovechen esta oportunidad y si esa persona que vos recomendás se vuelve productivo vos también vas a tener un porcentaje de ganancia sobre lo que esa persona produzca y esto lo puedes hacer en los 52 países donde está la empresa así es que la el abanico de opciones que tenés con keller williams es increíble así es que espero que te pueda interesar este tema si de pronto te interesa déjamelo saber y yo con todo gusto te voy a ayudar para que aproveches este mundo de las bienes raíces en nicaragua y en el mundo saludos cuídense y